Saludamos a toda nuestra audiencia de Durísima Estéreo en un programa más, hoy con la oportunidad de hablar de Costa Rica. Hablemos de Costa Rica, invitada especial, Sugelen Molina. Sugelen, bienvenida a Durísima Estéreo. Gracias César por invitarme, yo muy feliz de estar aquí acompañándoles en esta mañana. Bueno Sugelen, cuéntenos, ¿dónde queda Costa Rica? Bueno Costa Rica forma parte de la región centroamericana, por el lado sur limita con Panamá y el lado norte o el sector norte del país limita con el país de Nicaragua. Bueno, ¿qué podemos encontrar en Costa Rica? En Costa Rica podemos encontrar muchas cosas, especialmente pues nuestra fortaleza y nuestro mayor orgullo a nivel mundial es nuestra naturaleza. Este, allá en Costa Rica pues la mayor parte del territorio nacional está protegido, contamos con una gran cantidad de volcanes, tanto para el turista nacional como el extranjero tenemos muchísimas actividades, obviamente turísticas, en temas ya sea de hotelero, deportes de aventura, acuáticos, nuestra naturaleza es lo que caracteriza a Costa Rica y que la hace visible ante el mundo. Bueno, interesante, ese tema, ¿cómo es su cultura o su gente allá en tu país? Bueno, nosotros como costarricenses y me incluyo, somos personas pues muy cordiales, somos personas que nos gusta mucho hacer amigos, donde llegamos nuestro lema es, donde en costarricense hay paz, en nuestro país no hay ejército, entonces eso también es un estandarte muy importante que tenemos que llevar nosotros como costarricenses, de que donde estemos todo tiene que estar bien. Acabas de tocar un tema importante, nos acabas de decir no hay ejército, ¿qué nos puedes contar sobre este tema? Bueno, sobre este tema César, te puedo contar que en el año de 1948, el presidente de aquel entonces, luego de un conflicto que hubo a nivel de país, por el tema de una campaña electoral, este presidente, José María Figueres Ferrer, fue el encargado de tomar las riendas del país durante ese proceso bélico. Entonces, cuando se termina este conflicto, don José María Figueres Ferrer queda a cargo del país, no como presidente electo, sino como un presidente de tránsito, mientras se hacía un proceso democrático. Dentro de este proceso, don José María Figueres Ferrer tomó la decisión de que iba a abolir el ejército para que todo ese dinero que estaba destinado para comprar armamentos para la guerra, mejor se invirtieran para el tema de salud y educación. Entonces, desde 1948, Costa Rica es un país libre de ejército. Muy interesante, hoy hablando de Costa Rica, toda nuestra audiencia, los que van llegando a esta hora, muchos temas importantes, cultura que maneja el país de Costa Rica, algo importante allá que uno diga, voy a visitar Costa Rica y voy a participar de algo cultural en este país. Pues algo muy tradicional, César, es el día primero de agosto, nuestra romería. ¿La romería en qué consiste? Bueno, para nosotros en Costa Rica el tema de la religión, el tema de ser muy conservadores es muy importante. Allá la mayor parte de la población es de creencia católica y en Costa Rica la patrona, por decirlo de alguna manera, como pasa por ejemplo en Colombia, en sectores como Boyacá, la Virgen de Chiquinquirá, allá es la Virgen de Los Ángeles. Costa Rica es un país muy pequeño, tiene la posibilidad de que vos lo puedes transitar en muy corto tiempo. Entonces, el primero de agosto siempre se hace pues una caminata desde cualquier punto del país hasta la Basílica de Los Ángeles en la provincia de Cartago, que fue la primer capital que tuvo Costa Rica antes de San José y ahí es donde está la Virgen de Los Ángeles. Entonces, la mayor cantidad del territorio nacional hace una caminata desde diferentes sectores del país hasta la Basílica para dar gracias, para pedir, no sé, favores, dar gracias por un favor concedido. Es una tradición muy bonita en la que la mayoría del país, generalmente son 3, 4 millones de personas que llegan caminando hasta esa provincia. Bueno, ya para ir finalizando esta bonita entrevista y hablando de Costa Rica, ¿qué comidas podemos encontrar ahí en tu país? Muchísimas, la tortilla con queso. Sí. Tenemos también los tamales, el pozol, las cajetas, bueno, hay de todo un poco. Bueno, Sujelen, gracias de verdad por haber estado con nosotros a esta hora. El placer fue mío, César, gracias. 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 Gracias.